¡Hola! Estamos en un nuevo video en Minecraft con Santi. ¡Hola! Estamos en supervivencia. Ahora vamos a hacer una casita. ¿Vamos a talar árboles? Sí, yo hago la casita. Yo talo árboles. Vamos a ir a talar árboles mientras que Santi hace la casa. Estoy poniendo todos los árboles. Allá unas lindas rosas, después las vamos a recolectar para decorar la casa. Y cuando encontremos brotes, los vamos a plantar. Aquí tenemos muchos árboles. ¿Te parece bien, Santi? ¡Hola! ¡No! Se me quedó ahí arriba. Voy a subirle volumen. ¡Miren qué linda la rosa! Vamos a recolectar muchas flores. Me gustan las flores. ¡No me voy a recolectar madera! ¡Bueno! ¡Fijiste que voy a recolectar madera! ¡Cero! ¡Vamos a poner pausa! Volvimos con una pequeña propaganda, un pequeño entretiempo. No funcionan bien algunas propagandas en Minecraft. Por eso se veía todo raro. ¿Qué estás haciendo, Santi? ¡Necesitamos una casa! ¡Ah, soy así, ¿no? ¡Y también le voy a buscar la arena! En un ratito vamos a terminar el video. Así no se hace tan largo. Ahí está recolectando la madera. Y, Juan, ¿y por qué vamos a dejar tan poco tiempo? No se hace tan largo. Bueno, si tenés madera, no me podés prestar para hacerlo. Sí, ahí te presto la madera. Yo pensé que iba a hacer una subterránea, pero bueno, animo. Le voy a dar la madera. Me vas a hacer morir y no tenemos comida. Yo tengo un pedazo. Muy bien, que plantaste los árboles. Bueno, vamos a terminar este video con Santi, que atrapado ahí. ¡Nos despedimos! ¡Chau!